23.53 completamente en vivo y en directo, Noche de Predicciones junto a Ángeles Lazo. Puedes dejar tus preguntas que nos parecen claves para ir construyendo este programa entre todos. Arroba mentiras la red con el hashtag el ángel de lazo mb. Mira que bonito el hashtag, el ángel de lazo mb. Mira que estamos creativos y vi ángeles. En la pausa te hacía una pregunta sumamente compleja y que de cierta forma no solo viene a dibujar el futuro del país del norte, sino que de cierta manera de occidente. Vamos a ver aquí, fíjate, absolutamente, pero fíjate que aquí hay muchos poderes en las sombras. Porque yo creo que esto que decíamos, que la gente como que se ha revelado, en cierta forma el aparecimiento de este señor Trump, que ha tenido tanto auge, se debe a quien estaba en el plan. El plan era Hillary Clinton y siempre fue y todo el mundo lo sabía y era algo así como casi que ya estaba mandado a hacer. Yo creo que ni ella nunca jamás pensó que iba a tener un contrincante... De esta naturaleza. No, realmente. Un liderazgo muy atípico además. Ella pertenece justamente a todo este, absolutamente, a todo este estatus, digamos, a toda esta cosa... Toda esta casta. Que está absolutamente como demarcado, así como los hijos heredaban la corona del papá, así, una cosa así. Entonces, cuando sale este señor absolutamente como, además, tipo como el sheriff así de los tiempos de los cowboys, que no, vamos a echarlos a todos y somos nosotros y hagamos muros y guau, 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 redneca todas... Puchas, despertó así como, despertó a la bestia y salieron todos fascinados y esto desordenó el plan. Entonces, creo que estamos ante un escenario bien curioso. Antes, quiero contar una infidencia, ¿no? En la pausa, Ángeles estuvo investigando, estuviste revisando las cartas, porque sé que es una pregunta difícil. Sí, pero bueno, muy fuerte. Para nuestros amigos que se suman a la sintonía, antes del corte hablábamos de quién será el próximo presidente de los Estados Unidos. ¿Hillary Clinton o el polémico Donald Trump? Lo que pasa es que el polémico Donald Trump puede estar, digamos, en riesgo de que el sistema lo ataque porque le está interfiriendo en lo que planificó. Y puede que no puedan hacerlo. Entonces, aquí tenemos al señor Trump y aquí tenemos a la señora Clinton. Entonces, según esto, ella está bastante debilitada emocionalmente, porque creo que la ha sorprendido esta situación. No estaba en sus planes para nada y está como debilitada. Estratégica y política. Estratégicamente. Ahora, este Trump aparece con la fuerza, lo que es una carta que más bien se relaciona con un tema evolutivo, pero al mismo tiempo es la lucha de la bestia con el hombre. Entonces, hay algo que tiene que ver con un proceso humano al que él está echando, está tomando, está aprovechando. Esta cosa visceral. Claro, justamente, para lograr quebrar este plan previo y aparecer con esta fuerza, con este empuje. Pero resulta que esto es bastante catastrófico y está efectivamente aplastando a Hillary Clinton de una manera que solamente si ella es blindada por los grandes poderes económicos y si hacen un movimiento, no sé, realmente en las sombras, para lograr que esto no la venza, ella por sí misma no lo lograría. Pero, sin embargo, pienso que va a ser apoyada por poderes que nosotros ni nos imaginamos que tan enormemente, valga la redundancia, poderosos son y se las van a arreglar para lograrlas reflotar y algo le van a encontrar a Trump echarlo abajo. Porque aquí él me aparece con una torre. Ya, que como ya hemos visto, es una carta en la pasta. Que como sabemos, no es realmente ninguna maravilla. Y como esto, ¿cuántas son las elecciones? A fin de año, ¿no? De este año, ¿verdad? Claro. Fíjate que a él no lo veo feliz ni con cartas de éxito, sino más bien creo que de alguna manera le van a hacer una zancadilla. Pero esto, si lo dejaran por sí mismo, este hombre ganaría. Pero tengo la impresión que va a haber un movimiento, una arreglina, alguna cosa rara para empujarlo y que va a ser ella. Porque eso es lo que los poderes quieren. 8 de noviembre las elecciones de los Estados Unidos. A ver, una carta por ese 8 de noviembre. Mira, una carta, el 10 de espadas. ¿Qué significa? El término del dolor, del sufrimiento, pero al mismo tiempo el extremo dolor. Entonces, aquí, no, este día va a ser muy guerrero. Y al fin y al cabo, fíjate que yo realmente pienso lo que te digo. Con estas cartas yo más o menos dilucido que el poder quiere a Hillary Clinton, le conviene, es lo que tiene planificado. Y por lo tanto, de alguna forma le van a hacer una zancadilla al otro para que no gane. Pero si no lo hicieran, él ganaría. Ay, ay, ay.